de Switcher, dice urgente Pilar Macetti habría renunciado al Ministerio de Salud. Ante la presión por parte del Congreso, la UN Ministra de Salud decidió dar un paso al costado en el inicio de la campaña de vacunación contra la COVID-19. Y entonces retomamos la entrevista con el General Martos y le pido su impresión sobre el impacto que todo esto ha tenido y la situación actual de la Ministra Macetti, si es que esta información publicada por el diario La República es corroborada.